el 28 de julio de 2022 la justicia liberó a facundo molars ex integrante argentino de la farc detenido durante el golpe de estado en bolivia de 2019 quien nos acompaña y le agradecemos por este tiempo para charlar un poco qué es lo que sufrió en estos últimos meses y de alguna manera también un recorrido por una vida que de trotamundo es muy errado decir trotamundo famundo no 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 este muchas gracias por la invitación está bien decir porque la verdad estuviste en muchos lugares en momentos particulares si querés hablemos de este último tiempo cuánto tiempo estuviste detenido en argentina y por qué porque quizá no todo el mundo sepa qué es lo que pasó bueno fui detenido el 7 de noviembre 2021 este fui liberado ahora el 28 de julio de 2022 aproximadamente unos ocho meses fui detenido en en la casa de mi padre no en la calle ni en otra cosa este al cual hacía más de 15 años que no veía mira dónde vive tu padre mi padre en la provincia del chubut y por qué causa de cuál fue la razón judicial por la que te detuvieron bueno tenía una un pedido de captura y de extradición de una jueza de colombia bien y eso se resolvió a fines de julio porque quien desistió de desistieron de pedido extradición por eso la justicia argentina te libera no había nadie que está requiriendo tu detención bueno de hecho la jueza que interviene de la justicia ordinaria colombiana no hablamos la justicia ordinaria estamos haciendo la justicia común no sé que trata delitos comunes claro no tenía atribuciones para juzgarme a mí ya no tenía este la competencia para jugarme a mí porque los hechos por los cuales se me investigaba tenían que ver con el conflicto armado interno colombiano bien y eso solamente lo puede juzgar la justicia la jurisdicción especial de paz bien a ver después de una una serie de negociaciones el estado colombiano y las organizaciones armadas que operaban algunas operan todavía en su territorio llegaron a un acuerdo de desmilitarizar zonas y de alguna manera crear estos espacios de justicia especiales que mencionabas vamos un poquito atrás en el tiempo como para entender y que el que esté escuchando y viendo esto pueda entender qué es lo que es lo que pasó en tu vida y qué vínculo tiene con esa historia de colombia que sabemos conflictiva difícil violenta vos ingresas a las farc no cuántos años tenías en qué año fue esto yo desde la far en julio del 2003 julio 2003 cuántos años tenías tenía 24 25 años cómo llegaste bueno yo llegué por extensión de mi militancia política juvenil yo era de la juventud comunista de argentina la fede de la fede y bueno siempre la aventura de barista ha estado en nosotros por lo menos en esa época estaba en la fede también y bueno la posibilidad de participar en una lucha más avanzada en américa latina era un sueño de que muchos pretendíamos alcanzar no bien ahora concretamente de pronto estabas de viaje en colombia te encontraste con alguien acá en buenos aires y está algún contacto como se ingresa a formar parte de las filas de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia bueno en esa época estamos hablando de 2001 2002 2003 las farc estaban en conversaciones de paz con el gobierno de andrés pastrana en esas conversaciones de paz se establece en acuerdo con naciones unidas la presencia de algunos embajadores guerrilleros en ciertas zonas del mundo llega un embajador de esos argentina que atiende también varios países limítrofes como una suerte de embajados y embajador con un embajador e incluso llegan con con este pasaporte diplomático mira porque bueno eran hombres que mujeres que tenían requerimientos legales y si de ese pasaporte diplomático no podrían haber hecho su tarea entonces conocemos de primera mano la situación colombiana no nos reclutan ellos porque tenían la orden de no de no llevar gente este pero bueno algunos somos más tercos y insististe insistimos no bien entonces pues éste como de acá no se podía entonces fui decidí en algún momento dejar todo y ir a buscar el destino dejaste todo acá te fuiste en busca del destino como decías viajas a colombia imagino te metes en la selva no sé supongo no había que meterse mucho en hacerlo para encontrarlos no estaba bastante a la vista se dice bien y que te encontrás una organización de corte de barista armada y supongo que me comentabas con servicios en los territorios servicios de tipo estatales ahora me comentarás poco qué es lo que te encontras qué tipo de organización encontrás básicamente me encuentro con un país que tiene dos estados un estado oficial que que reside y opera desde bogotá y en las grandes ciudades y un estado insurgente que opera desde los pequeños pueblos de los municipios olvidados del país y de las zonas rurales no cuando dice opera que te referís porque por ahí pensamos sólo en armas que también no pero si opera digamos que tiene operaciones de todo tipo como un estado bien operaciones judiciales de seguridad interna productivas educativas de salud por ejemplo tenían escuelas no tenían la guerrilla no tenía escuelas pero garantizaba por ejemplo que hubiera una escuela garantizaba en unidad con los campesinos que los profesores estuvieran porque muchas veces el estado de bogotá no mandaba a los profesores entonces se presionaba de diferentes formas para que respondieran por el profesor o se conseguía un profesor momentáneo digamos no entonces operaba y esa operación no necesariamente era todo el tiempo tensa no digo no era todo el tiempo empuñando un rifle de hecho cuando solamente había conflicto armado cuando entraba en esas zonas el ejército oficial o bandas paramilitares que es casi lo mismo digamos las bandas paramilitares eran el ejército en horas de la noche con capucha sin insignias haciendo lo que hacían en la dictadura argentina las los grupos de tarea eso sucedía mucho sí con ustedes con el campesinado con el campesinado con nosotros era otro precio porque con con la guerrilla era peleando claro ustedes tenían armas claro y la relación del campesinado con ustedes cómo era los querían los se los bancaban porque no quedaba otra cómo era ese vínculo mira yo te diría que había realidades diferentes en muchas zonas había zonas donde mayoritariamente la población convivía de muy buen agrado con la guerrilla fundamentalmente en las zonas rurales eso implica municipios hasta de 50 mil 70 mil habitantes normalmente esos municipios pequeños eran muy favorables a la guerrilla en la ciudad grande ya era más matizado claro y había zonas campesinas fundamentalmente los campesinos ricos donde no no era bienvenida la guerrilla pero se convivía en el campo se convivía me imagino que también la actitud de las organizaciones para con los campesinos chicos o grandes o ricos será distinta supongo no es decir claro bien me imagino que habrás tenido algún tipo de formación militar cuando ingresaste pero me comentabas que te ocupaba de otras cosas por ejemplo bueno yo tuve diferentes tareas pero desempeñé en toda una primera etapa en un papel de organizador organizador político entonces bueno las atribuciones que teníamos nosotros eran muy variadas no teníamos funciones de organización política en las estructuras políticas para la causa revolucionaria el partido revolucionario movimientos amplios pero también teníamos atribuciones para ayudar a los campesinos y a la gente de las ciudades organizar centros estudiantiles el movimiento obrero organizado bueno asociaciones digamos sectoriales no y también teníamos funciones judiciales yo te contaba recién qué que teníamos funciones judiciales desde desde divorcios y división de bienes lo cual era muy apetecido por por las parejas que no funcionaban nada porque bueno pues por ninguna tarea judicial cobramos ni un peso era parte de nuestra nuestro trabajo digamos no bien y nosotros teníamos una visión de la justicia no había no había ninguna causa que nos hiciera recostar hacia un lado o hacia el otro era una resolución justa del de los conflictos bien imagino que alguna vez alguien no habrá sentido eso alguien se habrá quedado inconforme que lo que suele suceder también con la justicia claro claro bueno pero había digamos no por injusticia cometida digamos con predeterminación por por corrupción entiendo por por eso no bien preso no qué relación había por lo menos cuando vos estuviste en esas tierras entre las organizaciones armadas revolucionarias y las organizaciones delictivas vinculadas al narco no digo porque por ahí en el mundo muchas veces hacemos una relación hacemos se hace una relación muy directa no digo hace no hace falta mirar cualquier medio tradicional o medio de comunicación hegemónico para que esa relación sea casi unívoca seguir cualquier nota info hay va a ser una relación directa entre una y la otra era tan es tan así o era tan así y en qué medida había tensiones o no o alguna suerte de acuerdo tácito de no molestarse en un territorio en otro o no existía eso no no esté esto digamos la relación entre guerrilla y narcotráfico lo que voy a decir que se media a nivel social de relacionarlos inmediatamente eso parte de una estrategia contra insurgente una estrategia norteamericana fundamentalmente bien de encontrar una relación para crear un chivo expiatorio después de la caída del muro berlín hasta ahora que los enemigos pasaron a ser este el mundo musulmán islámico en ese intermedio el imperialismo estuvo muy deseoso de encontrar un enemigo identificable sobre todo los 90 sobre todo los 90 claro bien y a nivel latinoamericano no existían razones religiosas no existían vínculos ya con un bloque comunista que ya no existía no existían relaciones con una potencia emergente porque no la había tenían que encontrar alguna forma algo que los diferenciara y pudieran señalar a los latinoamericanos como como algo malo y encontraron el narcotráfico porque el clima de sudamérica en esa parte de colombia venezuela se presta para este tipo cultivos y porque en efecto hay había una operatoria de organizaciones criminales en la región además de ser un nexo no una zona de contacto hacia mano bueno y demás pero entonces no había una relación o por lo menos no la relación que había una una sociedad como se ven la relación que había entre la guerrilla y narcotráfico era una relación conflictiva claro porque el narcotráfico en colombia es parte integrante del sistema político es muy disiente esta pregunta cuando se la hacen a al obispo monseñor rubiano uno que fue uno de los grandes este arzobispo de colombia y la respuesta de él fue hijos en colombia los únicos que no tienen nada que ver con el narcotráfico es dios claro porque habían encontrado una tonelada de cocaína en una iglesia claro y esa fue su única respuesta posible no reto samper le quitaron presidente colombiano le quitaron la visa norteamericana no podía ir a nueva york a las reuniones de naciones unidas porque en la nariz del avión presidencial encontraron cocaína o sea el sistema político colombiano está muy influenciado de eso el banco central el banco de colombia que como el banco nación de acá si éste tiene una oficina en la oficina que llaman oficina negra donde uno puede llevar maletines llenos de dólares y meterlos al al sistema bancario sin que nadie pregunte de dónde salieron esos dólares y la cocaína se consume en el país que supuestamente es la bandera donde más se consume es el país donde supuestamente es el abanderado de la lucha contra el narcotráfico exacto que es eeuu por si hace falta o ser explícito bien y algo que en esos en aquellos años hayas hecho o alguna digo por ahí que te parezca ahora que hoy pensar en una organización armada revolucionaria en latinoamérica parecería hoy desde el punto de vista así lo veo un poco anacrónico hoy por lo menos y uno si ve incluso los cambios políticos que se están dando en algunos países como en colombia parecería no que que nada que hoy no tendría el sentido que por ahí tuvo hace muchas décadas hoy tenés algún cambio de perspectiva de esa participación tuya y o no o te parece que en el momento era lo que había que hacer te parece que hoy puede también ser viable eso mira la las condiciones en las que un pueblo apela a la lucha armada en su en su lucha histórica son condiciones muy particulares porque una guerra nunca es este un escenario agradable ni cuando es el último recurso no es un escenario para nada agradable la guerra trae mucho sufrimiento en todos los que la viven bueno ojalá nuestro país y el mundo no tuvieran que pasar nunca por por un conflicto militar porque eso genera mucho dolor pero las condiciones que llevaron a colombia a la confrontación interna no dejaron opción y entonces como decía josé martí el poeta josé martín es criminal aquel que promueve una guerra que se puede evitar pero es más criminal aquel que trata de evitar una guerra que es inevitable por el sufrimiento que implica hacerse el tonto y no hacer nada y porque cuando uno está frente a una guerra inevitable y una guerra inevitable es que te van a matar así te arrodillas a rezar entonces no prepararte para enfrentar eso y luchar por tu vida es criminal habrás perdido compañeros no si lamentablemente muchos no imaginaba hablabas del dolor de esas situaciones supongo que lo primero que pensé en eso no gente que habrá fallecido con la que habrás compartido días en la selva estimo como un territorio bien estos cuantos años de estuviste participando en la farc o estuviste dentro de la farc estamos hablando como 15 años 15 años hasta te podríamos pensar que hasta 2018 vos tenías algún tipo de contacto en algún momento te vas y entre bueno de ahí te vas directamente a bolivia o no si vas directamente a bolivia por alguna razón en particular bolivia o no venía para argentina pero claro por prudencia bien por prudencia porque suponías que podías tener un conflicto judicial si pues estaba tal gobierno de macri acá bien por prudencia hice un colchón frené y tengo el traste con una situación más difícil quizá uno en 2019 el golpe de estado en bolivia sí que estabas haciendo digamos la forma que encontré de rehacer mi vida es volviendo a mi oficio original que era de fotorreporteros bien con tu cámara sí con mi cámara trabaja para medios en bolivia como fotorreporteros y para medios digitales argentinos también también entonces estaba cubriendo el golpe de estado a evo morales y bueno tuve la desgracia y la suerte que no tuvieron otros no porque tuve la desgracia de ser herido y caer en en terapia intensiva estuve en coma 23 días como fue esa situación como caíste herido estando cubriendo los pormenores de la lucha social fui herido de tres balazos y tengo un tiro en la cabeza que ahí está todavía todavía está en bolivia en el mismo la misma situación brutal caigo al hospital y como todo herido de bala soy detenido y mientras se aclara en la circunstancia no fuiste el único no no habrá sido unas jornadas complejas y habrás visto gente caer cerca tuyo entrar al hospital con voz y que quizá no salieron y bueno este sebastián moro que cubría para página 12 las situaciones de bolivia no tuvo la suerte que tuve yo de estar herido y poder salir adelante esto que fue una manifestación en donde en santa cruz de la sierra santa cruz de la sierra es una movilización una manifestación en contra del golpe tremendo se va moro pues murió se lo acribillaron a balazos tremendo recordemos que hay una causa que involucra a funcionarios argentinos el ex presidente por envío de material bélico en apoyo al golpe de estado entonces caes herido estás 20 días en coma de gestión 23 días en coma y de pronto alguien de la dictadura de bolivia dice bueno este te indique dice este tipo participó de qué pasó y a los 25 días desperté del coma y el juez de introducción me me cita audiencia de diputación de pena y me manda a un penal voy a la audiencia instrucción de pena en silla de ruedas porque pesaba 57 kilos claro imagínate yo con el porte que tengo en 57 kilos no tenía músculo ni para pararme este y y desnudo me llevan a la audiencia judicial desnudo una suerte de tortura en silla de ruedas y una bata judicial una bata de hospital ese que son traslúcida así voy a la audiencia judicial y que te plantean en la audiencia judicial de que se te acusaba se me acusaba de ser ex miembro de la far y de venir a entrenar este grupos armados a bolivia esa por la noticia más que llega acá incluso o sea si estábamos acá y bueno esto era lo que lo que algunos medios decían no bueno un ex integrante de la farc argentino que estaba en bolivia un delirio no hay un delirio 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 porque además acusaban a evo morales de promover eso y que estuvo 14 años en el gobierno no lo hizo y vos bueno después de eso llegas a argentina venís a argentina logras estar acá te detienen todo este tiempo ahora como qué esperas que qué es lo que pensás hacer en alguna medida perdiste ocho meses de tu vida detenido acá más el año y un mes en bolivia mucho tiempo qué planes tenés trabajar trabajar y y bueno yo soy militante de izquierda soy revolucionario lo voy a seguir siendo siempre luchar por un cambio social en beneficio de todo nuestro pueblo que eso es lo que me llena el corazón lo que lo que me hace sentir un ser humano pleno por último cómo ves este cambio político que se está dando si es que ves que hay un cambio no en colombia la asunción de petro francia márquez como lo este tt esperanza la situación de colombia es muy difícil porque ahí es un país que lleva 200 años en guerra imagínate que los dos partidos principales de ese país son el liberar y conservador que son los que nacieron con la independencia colombia son partidos bicentenarios que vienen peleando desde aquella época desde cuando este mataron a simón bolívar para acá esos partidos vienen en guerras permanente este de ese parte de esos dos partidos ha salido todo allá y y hay una cultura en las fuerzas militares y policiales muy violenta muy antipopular ustedes habrán visto el año pasado las protestas juveniles la forma que le dio tratamiento la fuerza pública con con fusiles con ametralladoras contra la población es tremendo es bueno yo no sé si petro va a tener la voluntad de de hacer cambios estructurales de ese país ojalá lo estuviera no si los tiene mejor si los tiene le va a ser igual muy difícil hacerlos porque va a tener todo en contra solamente el pueblo va a estar a favor pero todo lo todo el poder en todos los rincones del del poder oficial estatal los va a tener en contra pero finalmente si petro tenga o no tenga la voluntad o la fuerza para hacer los cambios estructurales que se necesitan eso me parece que no es lo trascendental lo trascendental es que las mayorías colombianas se expresaron y esa expresión no se dio siempre las mayorías colombianas en otras elecciones se ha expresado por la represión por bueno llevaban 45 mandatos presidentes que ganaban promoviendo la guerra de uribe santos duque entonces ahora las mayorías se expresaron por el basta de guerra basta de violencia basta de pobreza basta de sumisión a eeuu eso es un dato de la realidad muy importante bien y crees que en algún punto se basta de guerra hasta basta de violencia que en un país atravesado por la violencia que lo decías de décadas porque al periodo de la violencia tampoco vamos a hacer historia acá no pero desde los años 40 50 es un país que está atravesado por la violencia en algún punto también es un es un voto o es una expresión bueno en contra también de los movimientos armados y revolucionarios como de los que participaste ahora un punto es en contra de todas las violencias aunque sea un poco naif pensarlo así pero crees que también se expresa eso como como medio para para el cambio que ya no 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 es o que no debiera hacer era las guerrillas en colombia siempre han promovido la paz y a los defensores de la paz en colombia eso les queda claro bien lo que pasa es que cuando te van a matar tenés que hacer algo para defenderte y el pueblo colombiano no es un pueblo cobarde que vaya a dejar matarse mansamente es un pueblo de gente viril un pueblo de gente luchadora dura bien entonces en eso yo tengo mi mayor convicción de que ese pueblo va a seguir luchando en las condiciones que le toque ojalá le toque pelear de una manera masiva democrática no violenta pero si le toca enfrentar un río revuelto lo va a ser entiendo facundo gracias por acompañarnos por este tiempo si estuviste cómodo gracias y te lo digo a vos y se lo digo a que nos están viendo si les interesó esta entrevista y quieren ver más pueden suscribirse y seguir escuchando historias como la de facundo molars aquí en canal abierto gracias bueno muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la la audiencia